¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirada. Soy Fátima Saldonit y de verdad es un placer poder compartir el programa con ustedes, pero sobre todo con los invitados que nos acompañan día a día. Hoy tengo la mirada de una mujer que a través de sus ojos uno puede descubrir todo el esplendor de la montaña, pero también del verdor de la selva. Ella llegó muy joven aquí a la capital con sueños que finalmente logró y como así a través de la pasión y el amor. Ella es un ejemplo que la peruanidad está en el día a día, en cómo uno vive, en cómo uno canta, en cómo uno baila y en cómo uno es con su familia. Hoy tengo una mirada única que representa al Perú, tiene la marca del Perú y hoy la mirada que les voy a regalar es de alguien muy especial. ¿Quieren saber de quién es? Esta canción representa mi devoción. Eres mi adoración, hijo mío. Gracias, Dios mío, por darme el tesoro más preciado. Júramelo, hijo mío, no derramar más tu llanto, yo le prometo, hijo mío, cuídense con él. Hoy tenemos una mirada de Dina Pau Cardina. Qué lindo tenerte aquí en el programa, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver, mi Fátima hermosa. Yo feliz de estar aquí, de verdad, muchas gracias por esta invitación a tu programa y poder saludar a nuestra gente hermosa del norte, centro y sur de nuestro querido Perú. Ahora, Dina, si yo te hablo de una bebida típica que nos gusta mucho cuando tenemos frío, como es el emoliente, ¿qué te remite en tu vida? Me retroceden los años maravillosos de mi vida, mis primeros conocimientos, mi enseñanza, mi universidad de la calle, como digo siempre. aprender a combinar el emoliente, la linaza, el boldo, el limón, combinarlo y jugar un poquito, porque hay que saber, hay que tener maña como para jalar así un poquitito, porque si no se te va todo a la mano. Pues me trae muchos recuerdos. Porque es el inicio, ¿no? Es el inicio, es una etapa muy bonita de mi vida que me tocó. Y si yo de repente pudiera volver a hacer eso en mi vida, lo haría con mucho gusto. Ahora, a veces cuando nosotros estamos en la capital, ya hemos nacido aquí, no nos damos cuenta de la belleza y de la libertad que tiene un niño de provincia. Así es. Tú vienes de un lugar donde has podido disfrutar de la selva, pero también luego de su parte de sierra. De la sierra, así es. Guanuco tiene ceja de selva, es selva y sierra. Dos etapas bonitas, por ejemplo, dos climas maravillosas de la selva y la sierra. Yo creo que las dos me encantan, porque... Pero te costó, ¿no? Pasar de una a otra. Me costó, me costó un poco, pero luego pues ya tuve que aprender a estar allí también. Así que muy feliz de haber y disfrutar hasta ahora, yo creo que de nuestra sierra. He hecho sus fiestas patronales en honor a mi papá en nuestro pueblo de Irma Chico, un 30 de agosto hemos pasado fiestas patronales, nos hemos disfrutado, divertido. Yo creo que es una forma de agradecerle a esta tierra tan bonita también, por habernos acogido. Y además el impacto de migrar, ¿no? De mudarte de un lugar a otro, dejando a veces la familia, los recuerdos. Y fue justo lo que tú hiciste, ¿no? Así es. Tan pequeña, buscando que tus sueños se hagan realidad, ¿no? Así es. Sí, la verdad que sí, me costó muchísimo. Yo pensé que todo iba a ser tan fácil, pero bueno, la verdad que se ha sufrido bastante. Digámoslo, en lo profesional, para grabar mi primer disco, por ejemplo, demoré 10 años, 10 años perfeccionándome cada día. Yo creo que hasta ahorita todavía me falta mucho por aprender para poder grabar ese disco que lo dediqué con mucho amor a mi hijo, Alejandro. Por eso se llama Mi Tesoro. Entonces, para yo lograr ese sueño de grabar ese primer disco o primer cassette, me demoró cerca de 10 años. Pero tu vida ha sido así, ¿no? Una constante prueba, porque tú llegas aquí a Lima, al Callao específicamente, a los 11 años. Así es, a los 11 años. Y uno dice, ahora que somos padres algodones y tenemos hijos de cristal, uno dice, no hay forma que un niño de 11 años migre y llegue a la capital solo. Así es. Sí, ahora pues a nuestros hijos los protegemos. Bueno, yo creo que antes también, pero pues no sé por qué el destino me trajo aquí a Lima. Y yo creo que pues mi sueño estaba atrasado, ser cantante, buscaba ese espacio. En aquel entonces, pues, mi mamá siempre me decía, tú cantas muy bonito y por eso que me la creí. Ah, pero qué interesante, ¿no? Claro, además que cantas muy bonito realmente, pero también ese es un ejemplo para los padres que podemos lograr todo en nuestros hijos si se los decimos, porque como somos lo más importante para ellos, tu mamá te decía, cantas lindo y tú decías, por supuesto que cantas lindo, tengo un sueño que cumplir. Así es. ¿Quién te ayudó en esta travesía a los 11 años de poder salir de donde estabas? Porque eres una niña muy cuidada. Sí, bueno, a mí siempre, lo digo justamente ayer, antes de ayer hablaba con una persona que es muy especial en mi vida, es mi segunda madre, es mi hermana mayor, Alejandrina, y le decía, mamá, te debo a ti todo, le dio, tus enseñanzas, te debo que me cargabas de... Ella siendo niña, pequeñita también, porque ella tenía 5, 6 años cuando yo nací, ella me recibió porque mi mamá no dio a luz en un hospital, sino en casa. Entonces, y mi papá no estaba, mi papá se había ido a pescar al río y estaba solamente mi mamá y mi hermanita. Entonces, justo vinieron ya las contracciones, el dolor y pues nací yo y fue quien la que me recibió ella, mi hermana Alejandrina. Por eso le digo mamá a mi hermana Alejandrina. Y le digo, pues te debo todo a ti mamá, que me recibiste, me cuidaste siendo una niña y después de adolescente me cuidabas, me protegías. Ella me ponía horario, me decía, vas a llegar a las... Yo trabajaba en el Callao y vivía en Nueva Esperanza. Vas a llegar a las 5 para las 10, tienes que estar en casa. Entonces, yo no podía, del Callao tenía que hacer dos horas, salía a las 6 y media, 7 de la noche, para llegar hasta Nueva Esperanza. Entonces, si yo llegaba, un minuto ya me estaba reclamando. Entonces, yo tenía miedo, pues que me reclame, yo tenía que llegar unos minutos más antes, ¿no? Y no tenía tiempo como para irme de repente por ahí con algún enamoradito. O fiesta con amigos. O fiesta con amigos, no podía porque ella es muy estricta. Le digo, en ese momento a veces decíamos, ¿no? Ay, pero ¿por qué? Renegamos. Uno no entiende. Pero cuando pasa el tiempo, tú dices, gracias, gracias por haberme cuidado. Así que mamá, si me estás viendo, ya te lo he dicho en muchas oportunidades, pero esta, lo digo abiertamente, te debo a ti todo, mamá. Te amo, te quiero, gracias. Bueno, yo tengo una mirada especial para ti. Vamos a verla, que también siente lo mismo por ti. Vamos a verla. ¿En serio? Sí, a ver. Quiero saludar por sus 33 años de aniversario. No fue fácil llegar, fue arduo trabajo y mucho sacrificio. Dina es una persona cariñosa, luchadora, llena de sueños. Desde pequeña compartimos muchas anécdotas. Hermana linda, te quiero, te amo, te adoro. Eres para mí más que una hermana, eres mi hija. Te deseo lo mejor del mundo. Te amo, vida mía. ¡Guau! Te amo, vida mía. ¡Qué lindo! Ella es Alejandrina, esta cómpice que hasta ahora tienes, ¿no? Sí, mamita, yo también te amo tanto. Eres mi hermana y eres alguien muy importante en mi vida. Yo sé que cuando hablamos con ella me dice, hija, el día que yo me vaya, ¿qué será de tu vida? ¿Qué será de ti? Me quiere tanto como yo la quiero. Y bueno, nos queremos mucho. Entre las hermanas, entre las cuatro o cinco hermanas que somos, nos queremos muchísimo. Con Carmen, con Teresa, con mi hermana Vía, con Alejandrina. Pero con Alejandrina es algo más especial. Pero imagínate, ¿te recibió? ¿Te recibió cuando llegaste? Sí, me recibió mi mamá. Igual un beso grande a mi madre, aquí la Valverde. Ella ya no nos escucha, pero sí nos puede ver. Así que mamá, un abrazo muy grande para ti, fuerte. Y mi padre igual, Alejandro Paukar, que son dos tesoros maravillosos que me trajeron al mundo. Y además que también yo creo que algo importante de rescatar de tu mamá y de tu papá es que ustedes vivieron momentos muy duros en la época del terrorismo y ellos, por cuidarlos, por protegerlos, dejaron este espacio cómodo que tenían para migrar. Y hablábamos de este paso de la selva a la sierra para protegerlos y cuidarlos y que no sigan viendo atrocidades. Así es. La verdad que sí, eso pasó cuando yo tenía nueve años. Muy difícil, muy duro para nosotros. Después de algunos años, mi papá quiso recuperar su chacra en Tingo María. Mucha gente piensa que yo digo que soy de Tingo María porque siento vergüenza por el pueblo de Irma Chico o de Yata, que es mi madre. No es eso. Yo digo la verdad. En todo caso, tendríamos que entrevistarlo a mis padres, quienes son las personas que me han traído al mundo. Entonces, nosotros hemos vivido hasta los nueve años en Tingo María, en Santa Rosa y Quesada, exactamente a cinco minutos de la capital, de la ciudad de Tingo María. Luego pasó esta penosa situación. Es por eso que nosotros nos vamos a su pueblo. Mi padre, que es Irma Chico, que también amo con todo el corazón. Y es mi pueblo, es más. Entonces, pero hay personas que a veces dicen, Dina no tiene identidad porque niega a su pueblo. No es así. Pero es que hay más Dina. Una de las cosas, en algún momento ojalá mi padre y mi madre puedan dar este testimonio, porque yo no tengo por qué mentir ni tampoco tengo por qué negar esta tierra maravillosa que nos acogió, nos recibió con los brazos abiertos, tierra de mi padre, Irma Chico Pachas, y tierra de mi madre, Pampas del Carmen Yata. Así que, guanuqueña por todos lados. Claro, y además que uno recibe siempre toda la cultura de mamá y de papá, y eso eres tú, y siempre has estado muy orgullosa de ellos. Así es. Y además, el arte viene por este lado, de ambos. Exactamente. Mi madre canta, hasta ahora, ella canta. Mi papá, bueno, ya no toca el arpa, pero cuánto quisiera, ¿no?, el hacerlo, pero ya decidió no hacerlo. Yo creo que de ellos dos nace el arte en mí. Sí, mi hermana Alejandrina, aunque no lo crea, canta muy bonito. Y le digo, mamá, tenemos que grabar una canción de nuevo, le digo. Pero yo estoy preparando una canción para dedicarle a ella exactamente a una canción de hermana mamá. Y me dice, eso va a ser, pues, un homenaje para mí. Ayer justamente hablábamos con ella, no sabía que ella había hecho esta invitación. Gracias, mami, gracias. ¿Y desde qué edad tú empezaste a cantar, a querer ser parte de este momento íntimo, cuando tu mamá cantaba y tu mamá tocaba el arpa? ¿Y cuáles fueron esas primeras canciones? Bueno, era una canción que yo lo recuerdo hasta ahora. Mi mami me enseñó la canción. ¿Lo cantó? Sí, claro, claro. Bueno, justamente en homenaje a esta canción, tengo un gato negro. Y ya mi mamá me enseñó a cantar esta canción. Un gatito negro quisiera ser, un gatito negro quisiera ser. Por la ventanita entrará a mi viejo suegro, lo arañaré. ¡Ay, qué linda canción! Esa es la canción que mi mamá me enseñó a cantar. Y bueno, y así, muchas canciones y dentro de eso creo que iban haciendo mi pasión por la música. Sobre todo la música con arpa, porque he visto o he escuchado en aquel entonces... Es tu sonido. Ese sonido para mí es incomparable. Aunque me digan, tú te has quedado en la era del arpa y por qué no renuevas, por qué no innovas. Le digo, es que el arpa es todo. Lo es todo para mí. Claro, hay un lenguaje único del arpa con el que va interpretando, en que se va mirando el artista y tú sabes dónde entrar. Es un lenguaje único, ¿no? Sí, muy especial. Muy especial. Y si yo te hablo de 40 soles, ¿qué significan los 40 soles para ti? Bueno, 40 soles, yo creo que mi pasaje de venida de Pachas a Lima, o puede ser 40 soles, mi sueldo que en aquel entonces me pagaban. Puede ser eso. Y estos 40 soles, me imagino que ya fueron ganados a través de un trabajo que era tu pasión. Habrá sido importante, ¿no? Importante, muy importante, porque yo creo que con esos 40 soles compraba y enviaba encomiendas a mis papás. Claro, no con esos 40, esperaba que sean dos meses o tres meses como para que sea un poquito más y mandar la encomienda, ¿no? Lo que hacía falta en la casa para mis papás, mis hermanas menores también. Y cuando empezamos a trabajar con mi mami, con Alejandrina, compartíamos esos 40 soles, las dos, un solo sueldo, con tal de estar juntas. Compartíamos eso, no importa, dormíamos así estrechas en una sola cama pequeña, pero queríamos estar juntas porque nos extrañábamos mucho con Alejandrina. ¿Y qué te decían tus papás? Porque uno tiene miedo, y tú que eres madre también lo puedes experimentar, ¿no? No solamente de la capital, sino de que no te lastimen, de que puedas realmente vivir del arte, de que mejor estudies una carrera tradicional. Los papás a veces cometemos estos errores por amor, ¿no? Así es, por protegernos. Por protegernos. Sí, sí. Sí, definitivamente mi papá me decía, pues ahora cómo va a ser, vas a estar sola, mejor vámonos a la sierra, tu mamá te extraña, ¿a quién te va a cuidar? Y te vas a perder, me decía, ¿no? Porque, pues a veces pasan esas cosas también. Entonces, yo le decía, no, pues yo todavía no tenía como que ofrecerle lo que me había prometido. Quería comprarle su poncho a mi papá, quería comprarle su ropa, quería comprarle su pañalón, quería comprar cosas para mi mamá. Y no había logrado todavía lo que había soñado. Entonces, dijo, papá, yo todavía no he hecho nada, entonces no puedo ir sin esa promesa. O sea, yo voy a volver fracasada, yo no quiero eso, yo quiero hacer algo y luego voy a venir. Entonces, así fue la promesa con mi padre y creo que cada cosa, no ha sido al momento, pero con el pasar de los años, creo que he podido lograr ese sueño, esa promesa he podido cumplir con él. ¿Y qué fue lo más duro de llegar a Lima? Porque a veces las capitales son duras, ¿no? Las capitales, esa capital es gris desde el cielo. Y en lo personal, ¿qué fue lo que más te costó? Y además el tema de las comunicaciones, ¿no? No teníamos toda esta red ahora para que la comunicación sea tan fluida. Exacto. Me costó poder enviarle telegrama, me costó poder enviarle cartas, ¿no? Y mi papá le hacía duras penas, entonces tenía que haber alguien quien le lee a mi papá las cartas. Y ahora él no podía enviarnos las cartas a nosotros porque tampoco uno puede escribir muy bien. Entonces, tenía que pedir a alguien para que lo pueda escribir, redactar las cartas y poder enviarnos a nosotros. Eso ha sido un poco la comunicación bastante dura con ellos, ¿no? Y de Lima, ¿qué te impactó y qué fue lo que más te gustó cuando llegaste? Bueno, a mí me gustó... Sí, a mí me gustó las luces y el peligro también, obviamente, para cruzar la... Casi me atropellé el carro. Es más, a nosotros, bueno, ya al pasar de los años, me va a saltear un poco. Cuando Alejandro tenía un año y medio o dos años, nos atropelló el carro en Javish. Un domingo, me acuerdo que estaba yendo a colaborar a un evento. Y, pues, estaba mi papá, mi hermana Teresa, la última, mi hijo Alejandro y yo. Entonces, como mi bebé, pues, es inquieto, quiere ir a jugar y yo estaba yendo a cantar. Entonces, le estábamos cruzando la pista para poder ir a hacerle, entretener a mi hijo hasta que, pues, el evento empiece y nos atropelle el carro. Entonces, Lima es bastante peligroso. La verdad, yo no sé cómo mi hijo está vivo. Eso es algo que me impactó mucho como mamá, ver agonizar a mi hijo. Fue terrible. Mi hijo tenía casi dos años. Él, pues, tiene una ruptura grande en la cabeza. De un pelito no se me va mi hijo. Si no era por un señor, él es de, el señor es de Guayanca. Si no era por ese señor que me recogió, me dijo, no me vayas a echarme la culpa a mí, lo único que quiero es ayudarte. Entonces, vino y la gente decía, el niño está muerto, no te acerques. Yo quedé triza por allá, mi hermana por allá, mi papá por allá. Y me dijo, no te acerques, el niño está muerto. Y mi hijito estaba así, dos añitos chiquitos, tirado de esta manera. Se golpeó por aquí, su cabecita. Y yo no me importó. Yo llegué arrastrándome como pude y pude levantar a mi hijo. Yo estaba con un conjunto blanco. Ya te imaginas, el blanco no era blanco, ¿no? Y me quedé así como que en blanco, mi mente, no sabía dónde ir. Y bueno, pues llegó este ángel, este señor que me recogió, me dijo, te voy a llevar al hospital Cayetano Heredia. Y ahí recién reaccioné, ah, verdad, pues Cayetano está acá cerca. El señor me llevó, me dijo, lo único que te voy a hacer es hacerte llegar hasta la puerta de emergencia de ahí. No me conoces, no me has visto, yo solo te estoy ayudando. Y ya pues, y mira, como al pasar de los años, el señor, ¿cómo está Alejandro? Y yo, ¿qué? Sí, yo soy del escarbajo amarillo. ¡Oh, no! Y lo encontré, lo conoce Alejandro, nos hemos abrazado y todo con el señor, de verdad, siempre hay ángeles que existen en la tierra. Por eso digo, Lima es bastante peligroso, no es como en otros países, que le da prioridad al peatón. Y tú tienes que correrte de la movilidad. Falta aprender mucho. Y si no corres, un insulto, no, entonces esas cosas debemos aprender cada día. ¿Y qué te dejó de aprendizaje este incidente? Porque yo creo que las cosas siempre suceden por algo. Dios nos va poniendo pruebas, pero también nos va fortaleciendo. ¿Qué sacaste de este momento? Cuando, recuerdo si se me estruja el corazón de imaginar la historia. Yo, la verdad que no sé de dónde saqué fuerzas. Ya le presenté al médico, le conté lo que había pasado. Yo también estaba, los señores, como yo estaba más manchada de sangre, que yo era la que estaba más perjudicada. Pero no, yo podía caminar, yo podía levantarme, podía movilizarme. Mi hijo estaba grave. Entonces lo metieron, lo metieron ahí a un espacio para rasurarle la cabeza, empezarlo a coser. No sé si lo pusieron anestesia, no recuerdo, no lo sé. Pero mi hijo gritaba y gritaba y gritaba. Y no me importó, yo me metí así, un poco más peleándome hasta con las enfermeras. Y le ofrecí mi pecho como para que él pueda... Ya te imaginas, él mordía con todas sus fuerzas a la hora que le cosían a mi hijo. Entonces Alejandro tiene algo muy importante en mi vida. Casi lo pierdo y no sabe la adoración que es para mí, Alejandro. Claro. En mi vida entera. No, y además que Alejandro también muere por ti. O sea, hay esta conexión especial porque, claro, a pesar que era muy chiquito, él también sentía que podía ya dejarte y por eso es esa conexión. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿me lo permiten? Estamos acá todos emocionados, es una linda historia. Estamos acá, no se va a darme peyorando. Hacemos la pausa y regresamos con esta mirada, miren, tan linda y profunda de nuestra querida Dina Pauca. Volvemos. Gracias. Estamos de regreso con la mirada de Dina Pauca. Dina, qué bonito que puedas compartir con nosotros y darnos esta lección del amor, de lo que significa el verdadero amor, que ha sido lo que ha estado en tu camino siempre, porque has tenido muchísimas pruebas, ¿no? Sí, muchas pruebas, pero el amor siempre lo supera todo. El amor lo supera todo, el amor a los padres, a los hijos, el amor a nuestras mascotas, el amor en todo momento. El amor es importante en nuestras vidas. Dina, y a lo largo de la carrera, ¿en qué momento dijiste mi mamá tenía razón? Porque tú tienes un timbre de voz muy especial, es como que cantas y todos sentimos lo que tú sientes y no sé cómo lo logras, ¿no? Yo creo que son dones que Dios nos da. ¿Cuándo dijiste, oye, mamá tenía razón? Sí, ese es el camino. Sí, yo creo que cuando tenía ya 14 años, estaban ensayando un grupo en mi barrio, en Nueva Esperanza, y pues mi hermana dijo, hay unos chicos que están ensayando por ahí cerca, ¿por qué no pruebas a cantar? ¿A ti qué tanto te gusta pintura roja o qué te gusta cantar? ¿Por qué no intentas? Porque ellos están tocando música tropical andina. ¿De verdad? Le digo, sí, claro. ¿Y me das permiso? Claro que sí, anda nomás. Entonces, pues sí, y pues le dije que yo cantaba, ¿no? Y pertenecía a ese grupo, los Roldis, por casi dos años, más o menos. Hemos sido teloneros, luego obviamente el sueño de pintura roja tan grande, ¿no? Un grupo tan especial, y fuimos sus teloneros en aquel entonces. Pero cantábamos cumbia, cumbia tropical andina. Entonces yo dije, no, pero yo quiero cantar mi huayno. Claro. Yo quiero cantar mis huaynos. Y empezaba en ese entonces ya a componer canciones, y justamente hice tres, cuatro canciones. Y al pasar del tiempo ya pues hice mi primera producción, ya tenía 19 años. Primera producción fue mi hijo. ¡Qué lindo! Y mi hermana me dijo, así que qué bien, y estás soñando grabar un disco. Mira pues tu disco, ¿no? Mi disco que llora, Alejandro. Y luego pues dije, no, mamá, pero está en camino. No es fácil. No es fácil. Se necesita una inversión muy grande. Hay que pedir la sala, hay que ensayar. Y yo no sé cómo. No tengo director, no tengo dirección musical, no tengo nada. Entonces no sé cómo hacerlo. Pero he persistido tanto, tanto y tanto, durante casi diez años desde ese entonces. Y cuando grabé mi primera producción con amor, perdón, mi tesoro, dedicado a mi hijo Alejandro, dije pues creo que sí. Le presenté así en anonimato, lo hice así sola, en silencio. Y le entregué como un regalo a mi hermana Alejandrina y a mi mamá. Acá está mi otra producción. Mi cassette. Escucha las canciones. Entonces en una grabadurita chiquita escuchamos lo que yo había hecho. Y estaría súper emocionada. Y estaba muy emocionada, muy feliz. Me dijo, bueno, qué bueno que lo hayas logrado. De verdad, qué bueno que lo hayas logrado. Está muy bonito, si cantas muy bonito. Y así, ¿no? Festejó conmigo mi alegría. Ahora, yo quiero que escuchemos una canción para que me digas el significado que tiene. ¿La podemos poner? A ver, mira. Esa canción que es cantada por tantos, porque es un homenaje a nuestras madres, que a veces pasa el tiempo y no les decimos cuánto la queremos o lo importante que son nuestras vidas, ¿no? Sí, importante. Muchas veces, a veces, cuando somos adolescentes, ¿por qué llegas tarde? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Recibimos sus mensajes, qué sé yo. A veces pueden como que, ya es tanto, ¿no? Mi mamá me controla tanto. Pero no saben, hasta el momento que son mamás, y somos mamás, entendemos ese amor inmenso, infinito. Se pueden pelear con todo el mundo, pero nunca uno se va a pelear con los hijos, porque no es algo, no sé, yo no podría pelearme con ellos, porque mis hijos para mí son maravillosos, lo mejor que me ha pasado en mi vida, mis cuatro hijos, a quien amo con todo el corazón. Y le he dicho a cada uno de ellos, me van a tener a mí hasta cuando estén casados, queriéndolos, amándolos, protegiéndolos, cuidándolos. Y es lo que hace mi mamá, por ejemplo, mi mamá, mamá, que me trajo al mundo. Le dediqué esta canción, que está creado hace más de 40 años, tiene esta canción. Y en un momento muy difícil de nuestras vidas, dediqué esta canción a mi mamá. Y no pensé que esta canción se iba a convertir en un himno, no solamente acá en el Perú, sino en otros países también, porque todos tienen que festejar el Día de Mamá, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, Argentina, etc., de países donde celebran. Y me han convocado a mí justamente para cantar esta canción. Y quiero agradecer muy especialmente al gran maestro que escribió esta canción, al poeta Johnny Campos, que es, creo que una persona muy especial también en nuestras vidas, porque sus canciones han calado profundo y ha gustado muchísimo, sobre todo, de mi voz. Así que gracias por haber creado esta bella canción. Y la primera vez que la cantaste, ¿qué impresiones veías del público? Sí. ¿Qué caritas? ¿Qué miradas? Sí. ¿Qué lágrimas también? Sí, lágrimas. Sí, justamente esta canción grabamos en el año 2000 y nosotros habíamos recibido una llamada anónima que a mi mamá habían entrado unos delincuentes, los habían quitado la vida y todo esto, ¿no? Entonces, yo no podía ir a nuestro pueblo porque las llamadas eran medias raras. Entonces, cuando uno trabaja con policías inteligentes, de inteligencia, perdón, ellos dicen, pero esta llamada es media rara y yo pienso que tú te debes quedar y nosotros nomás vamos a avanzar, vamos a buscar. Y si es que es algo, lo que ellos están diciendo, pues nosotros llamamos, venimos hasta el pueblo. Ese tiempo no había cómo comunicarnos. Lo que hay ahora, pues los teléfonos y todo esto, ¿no? Y yo me quedé de verdad hecha trizas. Mis hermanas ya de luto, todas fueron supuestamente a traer a mis papás a Lima para darle la cristiana sepultura. Entonces, yo me quedé destrozada, peleando y todo y tenía el día siguiente un compromiso. Entonces, en Chosica, me acuerdo, y yo estaba triste, fastidiada, incómoda, molesta, decepcionada, hasta de mí, ¿por qué no fui? Pero tenía que hacer caso también a la policía que me había dicho, mejor quédate porque puede ser algo que te están llamando para hacerte algo, no sé. Por eso me quedé. Y estoy cantando esta canción en Chosica, me acuerdo, fue a las 11 de la noche y abrí los ojos. Yo estaba cantando, llorando, recordando su sonrisa de mi mamá, su cabellera, sus ojitos y todo. Y estoy cantando y abro los ojos y veo a la gente que lloraba conmigo. Y dije, oye, esta canción la tengo que cantar, la tengo que grabar más adelante. Y la gente estaba cantando otra canción, no, canta madre, canta la canción madre. Y quería que vuelva a cantar la canción madre. Es que esa canción perviene a ser catarsis. Sí, la verdad que sí, es algo muy, muy, así, muy intenso. Tengo algo para ti, lo voy a compartir. Es una mirada sobre esta canción. Hablar de Dina, pues, hablar es una historia musical que hace 33 años, pues, cuando ella empezaba, ¿no? Y siempre hemos estado tras de ella porque creo que una artista siempre necesita de canciones. y nosotros como compositor, pues, hemos tratado de darle lo mejor a ella. Y nada, me siento feliz y contento de compartir con ella a través del disco, a través de las canciones, ¿no? Y, bueno, anécdotas con ella tengo muchísimas. No sé si te acuerdas de que empezamos, ¿no? En el Guayabamba. Nos conocimos un domingo, creo. Y de ahí empezó nuestra amistad. Siempre tenías ese deseo de triunfar, de ser alguien en este mundo artístico, y lo lograste. A Dios, gracias. No era fácil en esa época. Hemos parecido mucho, ¿no? Y, bueno, aquí estamos. Hemos llegado ya, yo creo, a una etapa donde cosechamos el éxito ahora, ¿no? Este, de lo que hemos sembrado. Y, nada, quiero felicitarte. Yo sé que estás en plena campaña para tu aniversario, que es este sábado y domingo, donde vamos a compartir contigo. Gracias por la invitación también. Estaremos contigo celebrando tu... Ahí está. Es un amigo muy querido. Tú estuviste acompañándolo cuando su mamá falleció. Sí, estuve acompañándolo, la verdad. Es que esta canción, el poeta escribió justamente para su mamá. Y la mamita Ercilia se fue hace algunos años, lo acompañé en este dolor, porque con el maestro Johnny nos une una amistad de muchos años. Yo lo conozco a él desde que tenía los 16, 17 años. Es mi ídolo, lo quiero, lo amo tanto. Es uno de mis compositores favoritos. Johnny Campos, Elmer de la Cruz, son mis compositores favoritos. A quien los quiero, los respeto, los admiro muchísimo y a los demás compositores también, obviamente. Pero ellos prácticamente empezaron mi carrera conmigo. Yo cantando sus canciones. Para mí es un honor. Siempre que canto, de verdad que demuestro mucho cariño y respeto para ellos. Justamente estamos viendo las imágenes. Estamos en su... Yo no podía cantar, la verdad que estaba muy... Yo digo, no voy a poder. Me decía, tú tienes que cantar, porque así somos los artistas. Nos ponemos a la espalda del dolor y seguimos cantando. Y pues ahí lo acompañé al poeta en su... En la despedida de su mamita. Y acompañándote el arpa, ¿no? Él me acompaña en el arpa. Mira, yo siempre he tenido el gran sueño de grabar una producción completa con el poeta Ioni Campos. Y justamente estamos preparando... Hace poquito hemos grabado un dúo con él, Cobarde 2. Y de verdad que es un honor poder ser... Cantar con él, poder ser parte de su historia también como cantante y como maestro. Nos ha enseñado de repente esos secretos de ser artista. De verdad, muchas gracias por eso. Bueno, pero tu vida ha servido de inspiración, no solamente para los que te quieren, te siguen en los conciertos, para tu familia, sino que incluso la ficción también dijo vamos a hacer la historia de Dina Pauker. Y no tanto siendo una ficción, sino más bien contando todo lo que habías vivido hasta llegar al éxito de esta gran mujer que quieres. ¿No es así? Así. Yo creo que sí. Mira, justamente en una entrevista a nuestro... Yo lo digo mi padrino televisivo porque gracias a él, creo, pusieron las miradas en Dina. Y dijeron, oye, ¿quién es Dina Pauker? Que revienta locales, estadios, coliseos. Y le dice, sí, pues una señorita o una señora que canta. Y la he visto hace poco en Pucallpa, reventó, había más de 30 mil personas. Y me hicieron un reportaje en un canal de televisión. Matías Brivio, en aquel entonces, mi padrino. Un beso grande, ese que está triunfando por los Estados Unidos. Y él es el que hace este reportaje tan bonito. Y creo que ahí toma como que un poquito en cuenta a Dina. Y yo conté un poquito de la historia de Dina, cómo nací, todo así, chiquito. Y ellos dijeron, ¿y por qué no le hacemos un miniserie a ella o algo? Y entonces llegaron a mi casa, me acuerdo, Michelle, Michelle Alexander, Susana Bamonte y Margarita Morales. Y me proponen hacer una miniserie. Y yo le digo, pero yo para hacer miniserie tengo que hablar con mi familia. Porque voy a contar pasajes que nos ha pasado. Entonces eso tengo que tener el permiso de mi papá, porque no se puede tocarlo. Pero eso habla de ti, pues, ¿no? Sí. No porque ya eres importante, yo decido qué hago con la honorabilidad de la familia, sino que voy y les pido permiso. Sí, yo tenía que pedir permiso a mi papá, a mi madre, pedirle permiso a mi hijo para hablar de él, porque soy madre soltera de mi hijo y de mis dos mayores hijos, soy su mamá soltera. Y con orgullo, este, soy, he hecho terminar sus carreras a cada uno de ellos, les he dado su profesión a cada uno de ellos. Y yo no he necesitado de alguien que me pueda ayudar a mantenerlos, no. He tenido el suficiente valor de sacar adelante a mis hijos. Entonces yo tenía que pedirle permiso a mi hijo. ¿Qué te dijiste? ¿Qué te dijo tu familia? Mi hijo, bueno, mi hijo me dijo, mamá, tú eres una mujer de retos, tú puedes contar tu historia, yo estoy contigo. Tengo la mejor mamá del mundo, y para mí no existe un papá mejor que mi papá Rubén. Y Rubén lo conoció a Alejandro cuando Alejandro tenía cuatro años, y Diana tenía un año y medio. ¿Tocó el esposo? Sí, mi esposo. Bueno, los anteriores no han sido mi esposo, han sido unos amores nada más. Parte de la inspiración del momento. Con Rubén aprendí de verdad a compartir un hogar, una familia. Porque una cosa es ser esposo, pareja, enamorado. Otra cosa es de repente pasó y pues, y ahí se fue diluyendo todo, ¿no? Entonces pasan esas cosas también. Así que soy mamá soltera de mis dos hijos, pero bueno, en el camino Dios me puso un hombre maravilloso que ha decidido ser papás también de mis hijos mayores. Claro, ¿los conoció de qué edad? Pequeños, Alejandro de cuatro y Diana de año y medio, año y ocho meses. Claro, porque también para ellos es su papá, lo adora. Y un día estábamos almorzando en la mesa y Alejandro me dice así, ¿qué le digo, qué le digo, papá, tío? ¿Qué le digo? Y yo le digo, mi amor, di lo que tu corazón siente. Papá, ¿me pasas la cuchara? Y ahí quedó papá hasta ahora. Y él, imagino, derretido también, ¿no? Sí, Alejandro y Diana lo quieren mucho a Rubén. Lo respetan mucho, lo admiran mucho y pues hay un amor muy bonito, tanto de Rubén para ellos. Porque para los niños no hay término medio, o sea, ellos sintieron que Rubén los amaba y entonces por eso vino este papá, ¿no? Así es. Porque los niños se dan cuenta absolutamente, y más, se dan cuenta de otras cosas que los adultos no podemos ver. Es verdad, es verdad, es verdad, así es. Bueno, ¿y con Rubén tienes ya cuántos años? Con Rubén tenemos 27 años. Uy, se vienen los 30. Sí, ya se vienen los 30. Con Rubén tengo dos hijas, que es Tatiana y Jackie, ¿no? Urpi y Kijay, sus nombres artísticos. Y bueno, nos llevamos muy bien, yo creo que... Y Rubén, por su lado, también tiene un hijo, se llama Rubén Junior, para mí es como un hijo. Claro, qué bonito. Así que cuando yo digo tengo cinco hijos, le digo, ay, tú eres una coneja, tienes tantos hijos. Le digo, sí, pues, mis hijos míos y también mi hijo del corazón, que es Junior. Claro, y qué bonito, porque no hay nada más importante que en esta carrera artística, que hay momentos de mucha soledad, y la gente a veces no lo sabe, que tener una familia que te sostenga, que te sonríe, y que finalmente llegues a quitarte este vestuario y a ser tú con los que más te aman. Sí, de verdad, yo me los he... No sé si es un término normal que pueda decir. Yo me los he sacado del colegio como porque necesitaba del amor de ellos, necesitaba el abrazo de ellos, sus besos, porque a veces andaba una semana, 15 días, 20 días, un mes, mes y medio, que no llegaba a casa, y para mí, bueno, por un lado ganando bastante popularidad, pero en el lado de la mamá, pues muy triste, porque no podía estar con ellos en los días muy importantes de nuestro... Yo digo, mira, el papá artista como que sí puede hacer una carrera muy bonita y todo, seguramente sufren, pero no tanto como la mamá artista. La mamá artista no estamos en esas fechas tan... Hacemos las loncheras, haciendo cosas, las tareas, a veces sufrimos porque no estamos haciendo eso. Claro. Tenemos una persona encargada para que lo haga, pero tú quisieras hacerlo. Yo el tiempo que podía hacerlo lo hacía con ellos, no me importaba llegar con sueño y todo, me los llevaba al colegio, estaba con ellos, los recogía, pero se sufre de todas maneras. Yo creo que esto que has dicho, que a veces los sacabas del colegio porque necesitabas locamente un abrazo de ellos, es lo que a veces necesitamos todas las mamás y nos olvidamos que ahí, ahí está la respuesta para calmar la ansiedad y el estrés que tenemos. Permíteme hacer una pausa, Dina, querida. Hacemos una pausa, regresamos con esta hermosa mirada de Dina Pau, que nos volvemos. para mí, mi madre, mamita, cuánto te quiero y tantas cosas. Soy feliz, a tu lado, mi amor, soy feliz. Qué suerte poder conversar con Dina Pauca, no con ese personaje que todos amamos, sino también con esta mujer maravillosa que hoy nos está dejando tantas lecciones. Pero antes de continuar, quiero recordarles algo muy importante, porque desde el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, queremos decirle que somos 33 millones unidos ante el fenómeno El Niño. Y la recomendación que estamos haciendo es que, por favor, si se produce alguna inundación o un huaico, no expongan su vida al grabar o tomar fotografías del hecho. Hay que cuidarse. ¿Y cómo lo hacemos? Alejándose del lugar. Así que recuerden que somos 33 millones unidos ante el fenómeno El Niño. Bueno, Dina, estamos acá hablando y yo rescato mucho que tengas muy claras las prioridades en tu vida, ¿no? Tus hijos. Tus hijos y de ahí vamos haciéndolo todo. ¿Cómo ha sido esta armonía que has logrado con ellos? Porque nos contabas en el bloque anterior que tenías que viajar. Pero yo les voy a contar un secretito acá. Tu hijita que ha venido contigo. Sí. En el corte, ¿cómo se llama ella? Tatiana. Tatiana vino y le dio un abrazo. Pero yo también quería ser parte de ese abrazo, porque fue tan bonito y tan auténtico. Y eso lo logra uno, ¿no? Con el afecto y el amor sincero que le da a sus hijos. Sí. Yo tengo mucha química, mucha comunicación con mis hijos. Siempre hablamos. Soy su amiga de ellos. Me cuentan lo mínimo y yo reservo cada uno. Cada historia de ellos lo guardo así dentro de mi corazón. Hay un amor muy intenso entre mis hijos y yo, de verdad. Hoy, que son parte de mi carrera. Tatiana, por ejemplo, es la persona que se encargó de realizar el gran evento del Teatro Nacional. Y ella, mira, sin saber mucho, digamos, del manejo y hacer publicidad y todo esto, mi hija se puso la espalda y dijo, yo voy a poder hacerlo. Entonces, para eso, pues, habíamos recibido traición de la persona que teníamos encargado, ¿no? Como un brazo derecho de Rubén, nos traicionó. Entonces, Tatiana dijo a mamá, no va a haber nadie más ahora, a partir de ahora, que los traicione, que los engañe, que los mienta. En pocas palabras, sí que los robe. Yo voy a estar acá. O sea, Tatiana ha sacado tu temperamento, ¿no? No, más de Rubén. Ah, sí. Más es de Rubén. Entonces, Tatiana se encargó, hizo un trabajo extraordinario, un exitazo en el Gran Teatro Nacional. Y estoy muy feliz de tener a mi hija como mi brazo derecho. Ahora Rubén como que pueda como que dar un pequeño respiro. Claro, y es momento también. Y luego Alejandro, que es mi director musical. Estoy muy feliz y orgullosa de mi hijo. Cada día va consolidándose más como músico. Y Diana es veterinaria, ahora es mi coreógrafa, está conmigo ahora. Porque un día me dijo, mamá, todos viajan y yo estoy solita, me quedo sola acá con las mascotas, en el trabajo. Y algún día, ¿tú crees que me puedes permitir acompañarte? Le dije, ya, vamos, hoy día estoy yendo a trabajar, vamos. Y me dijo, ¿tú crees que sí? Ya, yo, pero vestuario, no te preocupes, yo misma soy. Yo tengo acá mis vestidos así bordados, bonitos. Dije, este es el momento, así que ponte esto, ponte esta faja y dale, vamos. Y ahí está ahora. Y le gustó mucho estar en el escenario, así que ella está ahora conmigo acompañándome. Y bueno, Kiyai es la última. Y ella ha cantado pues desde que tenía tres añitos, cuatro añitos en el colegio, recitando poesías, componiendo canciones. Y un día, bueno, por los estudios, papá es el que decía, tienes que terminar de estudiar. Tienen que tener sus carreras cada uno. Y después, ya lo que ustedes quieran, yo le digo, Rubén, pero no le impidas, déjalo. Bueno, claro que termine, pero déjalo también que vaya con nosotros. Así que hace un año, Kiyai nos acompaña ya al 100%, terminando la carrera, ya nos acompaña con nosotros. Yo tengo, justamente hablando de ellos, una mirada para ti especial, que va a llegar a tu corazón. Voy a llorar. El primer disco en la vida de un artista siempre será un paso importante, pero el primer hijo de una madre, imagino que debe ser una experiencia sin igual. Y Dina, en el año 90, pudo unir estos dos momentos con el lanzamiento de su primer disco, La Voz del Amor, Mi Tesoro. Hoy me encuentro con el motivo de aquel nombre. Alejandro, bienvenido a las cámaras de miradas. Primero, muchas gracias por aceptar la entrevista. Y cuéntame, ¿qué representa para ti el reconocimiento que ha logrado tu madre? Bueno, creo que nos ha llenado de mucho orgullo. Ella es una persona que desde sus inicios ha destacado. Siempre ha querido hacer las cosas a su manera, pero de una forma muy estricta, con mucha disciplina. Y creo que ese es el secreto para cualquier cosa que uno se proponga. Para todos los hijos es un gran modelo a seguir. Y estamos muy orgullosos de ella. Y la seguimos apoyando ahora que estamos incursionando en el mundo del arte también, junto a ella. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Tienes todo. Ahora, aparte, déjame decirte que eres uno de los pocos desafortunados que conoce a la madre como profesional porque trabajan juntos. Quiero saber cómo es esa relación de hijo y compañero de trabajo a la misma vez. Bueno, esa relación la hemos aprendido a gestionar recién porque, bueno, es que yo nunca había trabajado con ella, ¿no? Pero es, igual, es una experiencia muy bonita. Creo que ese tema del trabajar con familia a veces es un poco mal visto, ¿no? Como que no le tienen mucha fe, pero creo que nosotros hemos sabido separar muy bien esa relación y para entregar un trabajo muy bonito, ¿no? Para el público, que es la razón de todo esto. Oye, y hablando de los shows, ¿cómo es Dina antes, previo a ese momentum que le llaman? Bueno, mi mamá es una persona muy, muy calmada, pero una vez la vi muy nerviosa y me sorprendió porque yo nunca la había visto nerviosa antes de un show, ¿no? Y fue en el Teatro Nacional y la verdad que yo estaba, cuando yo la vi nerviosa yo traté de calmarme porque yo estaba súper nervioso y traté de calmarme y la miré y nos miramos y, bueno, como que ya ella también supo calmar sus nervios. Y salió muy bonito esa presentación. Por temas ahí del día a día, a veces no tenemos el tiempo de decir lo que sentimos, lo que queremos expresar, pero Dina nos está viendo, ¿por qué no aprovechamos, Alejandro? Bueno, en primer lugar, madre, yo quiero transmitirte el orgullo que te tengo, que te tenemos toda la familia. Y como amiga yo sé que tú me has dado todo tu amor y creo que esa amiga que yo siempre tuve a mi costado me ayudó bastante en todos mis problemas, en todas las etapas de mi vida. Creo que estos últimos años que todavía nos vas a acompañar, que sean los mejores porque nosotros estamos para eso, ¿no? Para dar lo mejor a nosotros, para el público que tanto nos ha apoyado y de verdad que les agradezco mucho a ellos y sobre todo a ti, madre. Te quiero mucho. ¡Mujito! ¡Ay! ¿Qué hacemos? Alejandro, ay, 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 cada uno tiene palabras tan especiales, ay Dios, de verdad que sí, pues estoy muy orgullosa de ser su mamá, su amiga, su confidente, su paño de lágrimas, podría decirlo, y él también de mí. Y vuelvo a decir, cada uno tiene sus palabras tan bonitas para mí. Recuerdo que Quijay, un día cuando era chiquita, tenía seis años, cinco años, me dijo, mamita, solamente te digo que no te sientas mal de no estar con nosotros, porque tú le perteneces al Perú, no nos perteneces a nosotros. Y yo le digo, y me quedé fría porque no sabía qué responderle. Así cada una de ellas tienen palabras tan hermosas que me han alimentado, me han fortalecido para seguir de pie, ¿no? Porque hay momentos en que a veces yo me quebraba el tiempo, la etapa que estaba, por ejemplo, dedicada de salud, yo venía, solamente me, le decía Rubén, tráyelo donde estoy, donde yo estaba tocando, porque no podía llegar a casa, porque tenía que viajar y viajar y viajar. Y le digo, tráyelo acá, le digo, solamente quiero verlos un rato y tomar desayuno con ellos y luego te lo regresas. Y así era, pues, una etapa de nuestra vida que era bastante, de bastante trabajo, ¿no? Y sí, pues, vuelvo a decir que las mamás artistas sufrimos mucho más que los papás artistas. Bueno, y justamente hablando de que ahora artísticamente tu familia es su soporte, entonces esta celebración que vamos a tener por los 33 años es una celebración muy especial, porque celebras la vida luego de haber pasado una etapa complicada con el cáncer, y tenemos acá toda hermosa y linda como ejemplo. Es una celebración de que representas al Perú, tú eres marca Perú, eres la embajadora, y es una celebración de que en la vida tenemos que entender que la familia está para ahí. ¿Cómo va a ser? Acá hay muchos artistas invitados. Sí, muchos artistas invitados. Este sábado 25 de noviembre vamos a hacer la serenata en el Bosque de Vía El Salvador con grandes invitados que están en la cartelera. Y el domingo 26 vamos a cerrar, yo creo que con broche de oro estos 33 años, igual con grandes artistas. Esto va a ser en el local hermoso que tiene nuestra colega, compañera, amiga, Sonia Morales, que hace poco celebró su aniversario, pero nosotros en esta oportunidad, con el permiso de ella y con el apoyo de ella también, vamos a celebrar este gran aniversario en su local. Complejo Turístico Sonia Morales, a 700 metros del óvalo de Puente Piedra, está este hermoso lugar de verdad. Yo creo que todas las personas que van a disfrutar de la rica gastronomía salen fascinados, muy bien atendidos, así que no se lo pierdan. Vamos a estar con nuestra... ¿Puedo decir todos los nombres, no? Claro. ¿Hay tiempo? Claro. Son bastantes, ¿no? Bueno, tenemos a nuestra Internacional Sonia Morales, que llega directamente desde los Estados Unidos para celebrar conmigo nuestro aniversario y su cumpleaños también. Tenemos a Flor Pileña, la reina de la... Eterna reina de la cervecita, Flor Pileña. El rey Sósimo Sacramento, tenemos a nuestra incomparable Doris Ferrer, la yaullinita de oro, una gran maestra. Tenemos a Iván Aventura, que también es un joven guaracino, encachino, que viene a engalanar y cantarle a todas las chicas solteras. Tenemos a los alegres de Bambamarca, que hace poquito estuvo de aniversario. Un beso para ellos. Tenemos a nuestra incomparable Anita Santibáñez, la muñequita de yaullos. El pequeño gigante Dani Mendoza. Tenemos al gran maestro, creador, cantautor Elmer de la Cruz. Al gran poeta Johnny Campos, que siempre está a mi lado. Gracias, Johnny. Gracias, poeta. Tenemos a la revelación 540. A toda la gente de Orochirana, que dan invitados. Los súper brillantes del Ande. Estará al Centro Musical Pomapata, de mis aijados, Hoover. Y estará Marco Sacramento, el príncipe de la Jarana y mi hermosa Quillay. Estoy acá con la invitación. Sí, ahí está. De Quillay. Ahora, Dina, celebrando esos 33 años de historia, ¿qué le dirías a tu Dina de 11 años? Esa dinita que salió, llegó a la capital y que ahora va a celebrar 33 años de vida artista. Yo le diría a esa Dina chiquita, se vienen días difíciles, momentos difíciles, pero tú sigues luchando por tus sueños. Ahí está, luchar por tus sueños. Y yo te voy a pedir, Dina, que por favor, tengas alguna frase, la que tú quieras. Y todos estamos, por supuesto, ahí está nuestra pizarra, te lo pido, celebrando. Ajá, ahí está. Y todos celebrando esos 33 años únicos. Justamente lo que nos acaba de decir, sigue luchando por tus sueños. Ahí está, sigue luchando por tus sueños. Dina, y tú justamente, hablando de sueños, ahora nos has hablado de la sucesora, de la que va a continuar con todo este legado. Mira, a ella no le gusta mucho que digan la sucesora ni nada, ella quiere ser Quijay. Yo le dije, hija, ¿por qué no ponemos tu nombre Jacqueline Paukar o Jacqueline Sánchez o Quijay Paukar? Me dice, mamá, cuando tú decidiste ser cantante, ¿qué hiciste? Estaba sola. Estaba sola y quisiste hacer lo que tu mente y tu corazón te dictaba, ¿verdad? Entonces, permítame hacer lo mismo. Y le dije, está bien, yo voy a respetar tus decisiones, eres Quijay y eres Quijay. Y mucha gente me dice, no, Quijay Paukar, pero quiero que sea Quijay Paukar para que lleve tu apellido. Y le digo, pero ella tiene que hacer lo que su corazón siente. Así es. También me dijo, yo fácil puedo cantar tus canciones, grabar tus discos, de tus primeras discos, de tus primeras composiciones. Y fácil yo puedo agarrar el nombre y ya, hacerme grande. No, yo quiero hacer mis propias canciones, quiero hacer mi propio disco. Seguramente con tu ayuda, obviamente con la ayuda de Festival Musical, que es nuestra empresa que nos respalda. Pero déjame hacer ese camino sola. Si me tropiezo, me caigo, quiero levantarme sola. Entonces, yo le digo, está bien, respeto a tu... Si no, ella por mí estaría en todos los medios, pero ella quiere hacer su... Yo la dejo. La dejo siempre ahí mirando, chequeando a ella, pero quiero que ella haga ese camino también sola. Es que es lo que nos corresponde a los padres. Así es. Y antes de irnos, Dina, ¿qué le dirías a todos tus seguidores? Esa gente que está en los conciertos, esa gente que canta tus canciones, pero sobre todo que para ellos eres parte de su familia y de sus historias de vida. ¿Qué les dirías? Yo les diría que sigan, que sigan persistiendo. Recuerden que siempre en ese túnel, al fondo está la luz. Yo siempre digo eso. Si tú quieres agua, súbete hasta lo más alto de esa colina y vas a encontrar el agua. Entonces eso me da... Está el agua ahí, entonces yo tengo que seguir subiendo, tengo que seguir batallando para lograr tener ese agua bendita. Entonces decirle gracias a todo el Perú, gracias por ese amor, ese cariño que me han dado durante estos 33 años. Y de verdad que venimos trabajando para, yo creo que ya, entregarles estas producciones que tengo del 24, número 24, álbum 24 y álbum 25, para mi público que durante estos 33 años me ha seguido. Me ha acompañado. Me ha acompañado. Un besito, Ana. Gracias. Gracias por toda tu entrega, gracias por este amor al Perú y por no olvidarte tus raíces y sobre todo por entender que la familia es lo más importante para triunfar en cualquier sueño que tengamos. Te queremos mucho. Muchas gracias. Vino a Pauta, lo tenemos que ir. Esa es la mirada hermosa. Mañana regresamos con más historias aquí en Miradas. Nos vamos. Chao. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.